1, 2, 3 ¡Una nave! Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su invención Pero el negro de tus ojos que no muera Que el canela de tu piel sería igual Si perdiera el arco y su belleza O sus flores, su perfume y su color No sería tan inmenso a mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me cortas Y tú, y tú, y tú Y sola Y tú, y tú, y tú Me importa Y tú, y tú Nadie más que tú Ojos de brucieta Que me llegan a desesperar Me cortas Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importa Y tú, y tú Y nadie más que tú Que se quede infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su invención Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Y el canela de tu piel se queda igual Y perdiera el arco y su belleza Tu membrones, su perfume y tu color No sería tan invenso a mi tristeza Como aquella de quedarme sin dolor, me importa Tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importa tú, y tú, y tú, y tú, y nada más que tú Ojos de los cielos, de candela, de pelle, de nada más desesperado Me importa Tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú me informas Tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú ¡Wow! ¡Tanque yo! ¡Buenotra nave, mañana de la mujer! ¡Buenotra nave! ¡Buenotra nave! ¡Buenotra nave! ¡Oper by 2019! ¡Súper! ¡Que si es good! ¡Buenotra nave! ¡Buenotra nave! ¡Buenotra nave! ¡Buenotra nave! ¡Buenotra nave!